Ya estamos de regreso, estamos en esta ocasión señoras y señores con un artista, con un mago, con un artista de la magia de nuestra ciudad que viene llegando de una gira mundial que lo llevó a varios países de Asia y de Europa. Estamos con el gran mago Conejo. Aplausos grabados para mí. Aparece. Buena. Maravilloso. Muchas gracias nuevamente por recibirme acá en la casa de Quique Televisión. Que si no te recibo, te aparecís igual. Vení muy igual. Estuvo con dos meses desaparecido. Claro, varios meses desaparecido. Un buen ratito fuera. Cuéntame primero, Rodrigo. ¿Te gusta que te diga mago o Rodrigo? Mago, conejo, en realidad. Estoy acostumbrado así que... Cuéntame... Uy, mirá ahí me veo como un cogote de almeja. Cuéntame, cuéntame mago, ¿cómo te fue primero en esta gira? ¿A dónde te llevó? ¿Cómo lograste hacerlo? Bueno, el motivo principal de esta gira fue participar del Mundial de Magia que se hace cada tres años. Este año tocaba en Busan, en Corea específicamente. Viajamos hasta Busan y bueno, fuimos cuatro magos. Corea del Sur, claro. Corea del Sur, sí, sí, Corea del Sur. Porque la oposición va a decir, ¿vieron que en Corea del Norte también se hace? No se puede, no se puede ir a Corea del Norte. Está compleja la cosa. Y bueno, fuimos al Mundial de Magia junto a cuatro magos chilenos y estuvimos allá viendo las eminencias que hay actualmente en la magia, todos los tipos que uno tiene de referentes. Pero participaste. Sí, claro. Fui conferencista, perdón, congresista. Tienes acceso obviamente a todas las conferencias, a ver espectáculos, enseñas, te enseñan. Oye, ¿viste cosas así increíbles? Sí, claramente. Es el Mundial de Magia, todo lo que ustedes ven en televisión tal vez uno lo puede ver en vivo. ¿Se ve gente como Copperfield? Claro, claro, hay eminencia. Bueno, Copperfield no estaba porque trabaja 24-7 en Las Vegas, pero es un congreso de ese nivel, de nivel mundial. Es el mundial, sale campeón mundial de ahí. ¿Hubo algún truco que podáis contarnos que lo encontraras así increíble? A la rápida un tipo apareció un avión en el escenario. No lo había visto nunca, me llamó la atención y lo tengo acá. Una rutina de... Uno siempre ve cartas, elementos así. Este tipo aparecía avioncitos de papel y luego terminando su rutina abrió una tela y se desprendió un avión gigante ahí en el escenario que todos quedamos... ¿Cómo lo hace? Oye, igual le pregunta, no sé si va de inteligente o de tonta. ¿Volando el avión? No, 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 no. Estaba en tierra. Lo que impactaba era el tamaño del avión, que era un tamaño... Esto de los hermanos Wright, pero a escala real. Un tremendo avión arriba del escenario, con hélice y toda la movida. ¿Y tú qué hiciste? Sacaste un conejo de mi... No, yo no fui a competir, yo no fui a competir. Fui a tomar clases, fui a participar de las conferencias. ¿Cuánto tiempo duró esto? Esto duró una semana. Una semana en Busan. ¿Y qué tal la experiencia en Corea? Es un país donde yo creo que cualquier persona que quiera vivir bien le gustaría estar ahí. Es todo muy correcto. No hay basura en las calles, no se ve delincuencia. Si el semáforo está en rojo la gente para, si está en verde avanza. Oye, cuéntame una cosa. Tú te presentaste en algunos lugares también. Sí, estuve... Mira, se está viendo en imágenes. Eso es precisamente en el Mundial de Magia, donde en un break estábamos participando con gente que pasaba por ahí. Y claro, es muy entretenido ver los asiáticos cómo reaccionan respecto a los efectos de magia que uno hace. Son muy expresivos. Ahí vemos que estuve en Beijing también, en China, comiendo alacrán. ¿Qué tal sabía eso? Estaba rico. Es una especie de alita de pollo porque te lo dan así frito, digamos. Oye, ¿y vos ves la muralla china de vestido mago? Claro, fui a sacarme fotografías, aprovechando. No fui así, obviamente. Llevé todo el aparataje. Eso es en el Birnest, en un estadio famoso que está en Beijing. Y bueno, también mucho turista. No me costaba nada. Tomaba unas cartitas y todos querían ver magia. Así que estuve bastante activo en cuanto al hacer magia en distintos lugares. Sobre todo en Asia, que le gusta mucho y son muy expresivos. Cuéntame una cosa. Cuando comienzas a hacer magia, ¿cómo sientes tú que ellos ven tu nivel? A mí me parece que bastante bien porque no escucho reclamos, ¿no? En general... No, no, no. Pero tenés que haber tenido, me imagino, la oportunidad de compararte con otros. Sí, hay de todo. Gente que va de otras partes del mundo. Hay mucha gente que yo la miro absolutamente hacia arriba. Son maestros, son tipos que llevan años luz. A mí parecer, de carrera artística, donde obviamente para allá vamos, aprendemos de aquellos. Versus otra gente que también uno ve y dice, ah, mira, está empezando o lleva harto tiempo y estamos ahí. Muchos amigos conoces en el mundo donde finalmente vas intercambiando conocimientos. Oye, Mago, haznos un truco ahora. ¿Un jueguito de magia? Claro que sí. Sí, sí. Yo creo que a ti... Mira, nosotros tenemos bastantes personas que constantemente vienen a nuestro programa, que hacen apariciones varias veces en el año. Ajá. Hay que esas cosas que dosificarlas muchas veces porque hay que irle dando cosas nuevas siempre al televidente. Sin embargo, tú eres uno de esos invitados que podemos invitar bien seguido. Y traemos cosas nuevas. Hay que traer cosas nuevas porque entretenís mucho. Entonces, danos algo ahora. Traigo una... Este juego es entretenido. Traigo una moneda china. No sé si se va a lograr ver desde ahí. Voy a utilizar este espacio de la mesa. ¿Quieres mostrar la moneda china? A ver si se ve ahí. Ahí estamos. Y voy a ocupar este espacio de la mesa. Aquí, no sé si tal vez podemos hacer un zoom. Ahí. ¿Alguien lo acerco? Ahí, si se logra ver la moneda. ¿Se ve? Sí. Mira, Karim. Sí, lo veo. ¿Lo ves? Sí. ¿Y ves esto? Mira. ¡Ah! Es un jueguito entretenido. A mí me gusta. Me dio... Podría hacerlo de nuevo. No solo entretener, sino divertir. ¿Usted? Se vio, se vio. Lo vi en la cámara. Se vio, se vio. Es un efectito que uno dice... ¡Oh! ¿Y eso de dónde salió? Se vio, se vio. Yo lo vi ahí. Ya otro, otro. O sea, tenemos variedad. Cartas. Soy un fanático de estos 52 elementos. Y bueno, son de estas típicas cartas para jugar póker, ¿no? Vas a ser tú el... Ya. ...quien elija la carta. Tengo acá, bueno, unos comodines, distintos elementos. Me dicen... A la derecha, a la izquierda. Como tú quieras, toca una carta. La que más te guste, toca. Tocala, muéstrasela a los televidentes. Pero yo no puedo mirar, ni siquiera a la pantalla. Absolutamente nada. Muy bien. Espérate, espérate. No mirís por un mago. La idea es que la recuerden. Yo estoy mirando hacia otro lado, no puedo divisar cuál es. Ya, y la guardo. Número y segurita. Memorízalo y te voy a pedir que me digas que pare cuando quiera. Para. ¿Está bien por ahí? Sí. Pon tu carta por aquí, por favor, y la vamos a cubrir, ¿sí? Una carta que está completamente en la mitad, no tengo idea cuál es, pero sé que está en medio. Si tú mezclas, por favor, la carta ya no va a estar al medio, va a estar más arriba, más abajo, no sé cuál es. A ver, espérate, que yo soy torpe con las manos. Te quería poner en aprieta. Ya bueno, no importa, pero ya algo hice. Espérate, déjame una mezclada más. Una mezclada más, ¿ya? ¿Puedo ver? Ahí está. Eso del casino no es lo tuyo, ¿no? No, no es lo mío. Bueno, a ver si lo ve la cámara, esta barajita de cartas, no sé si se logra ver en cámara. 52 cartas, casi nuevas. Mira, acá hay una que ya no está nueva, pero bueno. 52 cartas distintas. Tenemos, obviamente, por ahí unos comodines y se puede jugar póker con esta baraja, se puede jugar carioca, distintos juegos. Tengo tu carta por aquí en medio, ¿la viste? Sí. ¿De casualidad se parece a un comodín? No. Pero las reemplazan a todas. Una tontería, ¿no? Si lo ve la cámara en primer plano, claro. Comodines, pero las reemplazan a todas. Podemos tocar ese botón para que inmediatamente una carta suba. Se viene arriba, no sé cómo ni por qué, pero la carta sube. A ver si lo toma la... Ahí lo tomó el plano. Tenemos una carta que subió. Si no lo vieron tal vez así, porque fue muy rápido, puedo repetirlo. Lo voy a repetir porque esto tiene que verse bien en la casa, ¿sí? Que lo vean todos. Ocho de diamantes, ¿sí? Ocho de diamantes, la carta que tú elegiste. De casualidad, no lo sé. No lo pierdan de vista, no lo pierdan de plano. ¿Sí? Está bien ahí, perfecto. Tomo este ocho de diamantes y lo voy a poner en la mitad de la baraja. O más o menos, no exactamente, pero casi en medio. Que no se pierda, que no se pierda. Ahí. Justo en la mitad. Sin movimientos en falsos, termino de cuadrar. Y eres tú, Karim, quien aprieta el botón. Pup. Solo apretando un botón. Ahí está. Que no se pierda el plano. No hago ningún movimiento en falso. Es solo una carta. Ah, una carta. Que la podemos poner al medio y vuelve a subir. Una y otra vez. Una y otra vez. Lo podría estar haciendo toda la jornada, obviamente, pero no vamos a hacer el mismo. Los infantiles del Swiss están aprobando, pero están aplaudiendo ahora. Sí. Bueno, juegos con baraja de cartas porque me gusta mucho. Oye, espérate, espérate. Igual hay algo que me llama la atención dentro de esto. Espero no descubrirte nada, pero todas las cartas están ordenadas, con la misma forma. Mira. A ver. Acá están todos los corazones, acá están todas las espadas, acá están todos los diamantes, acá están todos los tréboles, acá están todas las... ¿Y esa? Uy, no me la... Uy, no me la... Pero están como ordenadas. La baraja estaba nueva. Vienen ordenadas cuando uno la abre. Pero, ¿está mezclada o está de las al rey? No, está mezclada. Está mezclada. Solo que no está totalmente mezclada. Si te gustas, puedes hacer otro juego donde tú mezcles y hacemos otra magia. Está mezclada, pero no del todo, podríamos decir. Claro, yo soy yo. No sabe mezclar. A ver, Edgardo, ven, tú ayúdame un poco, tú mezclala porque yo... ya. ¿Querés mezclar un poquito? Sí, sí. ¿De verdad? Sí, yo te la paso. Aquí va. Mezcle la baraja, por favor, porque en realidad vienen mezcladas, pero como están nuevas... Pero no se vayan a caer, po. Aquí va. Ya, mira, la va a mezclar alguien que sabe. Mezcla en vivo y en directo. Hay un hombre bueno para el casino. Ahí está. Enfocando la uña. Se nota que están nuevas, sí. Se nota que están nuevas, ¿no? Claro, cuando... Están súper duras. Pero déjale la gran Edgardo que no se cache nada. Porque entonces le pierda el truco. A ver, para que veamos qué tan mago es. Ahí está. Mezclando completamente. Venía a tu programa, Karim. No podía venir con cartas sucias, usadas. No, no. Cartas nuevas tenemos que traer. Y de Corea y del Mundial. Ya. Ya. Ahora, Edgardo la mezcló bien mezclada. Baraja completamente mezclada. Tú no está ahí pagado por el mago, ¿no? No está compinchado. Ahora podemos mostrarle a la audiencia. ¿Quieres abrir tú la baraja? No se hace nada. Al estirar, se va viendo si está ordenada o desordenada. Lo logra captar la cámara. Aquí vamos. Yo acá, ¿la ves tú, Karim? Todas las cartas completamente mezcladas. Ahora sí. Desde la cámara. Sí, sí. ¿Tú crees que podría servir si hay una carta al lado de la otra? ¿Cómo servir? ¿A mí me podría servir de algo? Sí. ¿Quieres mezclar más? No, no. No, no. No hay gente. No hay gente. En honor al tiempo. Ya, no, no. Dime que pare cuando tú quieras. Para. ¿Está bien por ahí? Sí. Muy bien, toma la carta ahora sí, muéstrasela al mundo, que no la vea yo obviamente. 52 cartas diferentes, eliges la que tú quieras. Memorizar número y figurita, ¿sí? Ya. Pídeme que pare cuando quieras. Para. ¿Está bien por ahí? Pon tu carta por aquí. Nuevamente cubrimos, pero ahora esto no lo utilizaremos más. Porque yo tengo aquí una predicción. ¿Me hiciste mezclar y de todo eso para que no hagamos el truco? Pero tienes una carta en mente. Ah, sí, claro. Que la vio el público. Y yo acá tengo una predicción. ¿Qué? Ya lo decía. Desde antes, tengo solamente una carta aquí. ¿Ya? Que creo y espero que luego de las mezclas y que tú eligieras, tu carta es un... A ver si voy bien. Puede ser, ahí que lo vean, un 3 de corazón. No. ¿No era? No, no era. ¿No lo ve la cámara? ¿No era el 3? No. Ay, y tal vez el 4. O el 5. Que no lo vea la cámara. O el 6 o el 7. O el 8. Ahora sí que sí. 8 de corazones habrá sido la carta de cariño. Un aplauso para el babo conejo. Te sirvió la gira. Oye, traemos cositas raras, cositas distintas. Y bueno, este es un jueguito que a mí me gusta mostrarlo porque va siendo parte de lo que traigo nuevo para enseñarle a los niños. Que se viene luego un taller de magia para niños. ¿Cuándo, cuánto y qué edades? ¿Cuándo, cuánto? Es de 7 a 13 años y comenzamos este próximo jueves 11 de octubre. Vamos a estar el 11 de octubre como primera semana. Todas las semanas hacemos una clase durante dos meses y medio. Son nueve clases en total. Tenemos una muestra final. Y todos los niños entre 7 y 13 años están invitados. ¿Dónde va a ser hoy? Va a ser en el salón de eventos Pequeños Diablitos, que está ubicado en Arturo Fernández. Entre cuarta, bueno, frente al sector de los militares, usted que es iquiqueño. Entre cuarta y segunda, porque no hay tercera. Iquique es así. Oye, ¿y cuánto tiempo dura? Le falta la tercera. ¿Cuánto dura? Es durante una hora y cuarto cada clase. Y bueno, finalmente son dos meses y medio que estamos con los niños entre 7 y 13 años. Que este jueguito lo pueden aprender. Mago, ¿y cuánto dinero vale? Vale de 100 mil pesos el total, que se paga en dos cuotas durante estos dos meses y medio. Y los niños se entretienen, aprenden cosas. Obviamente. Y me imagino que esto les estimula bastante la creatividad. Desarrollo psicomotriz, creatividad, también trabajo en equipo. Y obviamente aprenden magia. Lo que más me recalcan los papás, la personalidad. Muchos niños les cuesta enfrentarse al público. Y ellos finalmente terminan haciendo una muestra final donde hacen magia para sus familiares. Entonces, eso es lo más increíble que me dicen. ¿Tienen que tener los 7 años? Esa idea. ¿O puede tener un poquito menos? 6 y medio puede ser. Pero hay mamitas que dicen, ¿tiene 5 años mi hijo? Es mejor que cumpla los 7 porque entrando al colegio tienen otras habilidades que aprenden de tener a un profesor adelante, de ver sus ellos sentados. El hecho de trabajar en equipo también, de no ir a jugar y listo, sino que obedecer instrucciones. Es mejor de 7 años. Y hasta los 13, porque luego a los 13 ya tenemos otros talleres para... ¿Y del horario me dijiste? A las 6 y media de la tarde. Durante, bueno, dos meses y medio, pero partimos. Este 11 de octubre, jueves 11 de octubre, con los niños entre 7 y 13 años, el taller de magia para niños. Ok. Gracias, Mago Conejo, por haber estado con nosotros. Muchas gracias por la invitación y bueno, estamos en contacto, cualquier cosilla, Mago Conejo. En las redes sociales, Mago Conejo, ahí me pueden encontrar. Ok, gracias por haber estado acá. Nosotros nos vamos a un corte. Ah, no le resultó, no le resultó. Ah. Casi. Nos vamos a un corte y volvemos. Casi.